Hola amigos, esta es la nueva Indian Roadmaster del 2015. Este nombre ya lo empleó la marca americana en la década de los 40 y se querían referir con este modelo al máximo lujo y confort para viajar al puro y genuino estilo americano. Como puedes ver es una moto impresionante, enorme, fabricada con mucho acero, mucho cromo, aluminio y genuina piel de búfalo americano también. Tiene cifras que nos llaman la atención, pesa más de 400 kilos y su precio llega casi a los 30.000 euros, 29.490 euros para ser exactos. Técnicamente la base es la conocida de las Chefs, tanto el motor como el bastidor. A modo de ligero recordatorio el motor es un bicilíndrico en V a 49 grados, cúbica, 111 pulgadas cúbicas, que viene a ser unos 1.811 centímetros cúbicos. Rinde 75 caballos aproximadamente, Indian no declara la potencia, pero nosotros la hemos medido en nuestro banco. Y luego una cosa importante es que tiene toneladas de par a medio régimen, 140 nietos metros a solo 3.000 revoluciones. Su funcionamiento es excelente, aunque tiene su propia personalidad, pero creo que ya te lo comenté en la prueba de la Chef. De todos los bicilíndricos americanos que he probado de alta cilindrada, este es el que más me gusta, el que mejor tacto tiene para mi modo de ver. Como no puede ser de otra manera en una moto de este tipo, está cargada de buenos detalles para viajar y para hacer más cómodo y confortable nuestros trayectos. Lleva pantalla regulable electrónicamente, una enorme capacidad de carga entre sus guanteras laterales, sus maletas y su top case. Tiene también el sistema de control de velocidad de crucero, puños y asientos calefactables de manera independiente y la llave de proximidad que no hace falta meterla en la cerradura. En cuanto a su comportamiento dinámico, la Indian Roadmaster entra de lleno en este selecto grupo de motos de gran turismo con sus virtudes y sus peculiaridades. Lo único que ésta tiene el glamour de una moto de antes y con el comportamiento y técnica de una moto actual. Para mí solo tiene un fallo importante, que es que no dispone de marcha atrás. Digamos que una moto de este tamaño y peso es prácticamente imprescindible si no hay que estar siempre muy pendiente de dónde aparcas la moto. No obstante, si quieres saber muchas más cosas sobre esta Indian Roadmaster, no tienes que dejar de leer nuestra prueba a fondo. No obstante, si quieres ver su objetivo, No te pierdas, si quieres ver mi amor,